Hola, que tal a todos, bienvenidos a Formula Fons, a este nuevo canal exclusivo de Formula 1 Ya sabéis, en un nuevo vídeo de Formula 1 2016 en este caso Y vamos a... Espera, que se me ha olvidado mientras hablaba, vale Vamos a echar una carrerita normal, vale, porque... En fin, se viene a Gran Premio de Australia, se viene por fin la temporada, vale Y... tengo ganas, tengo ganas de pillar el este Y vamos a correr, por ejemplo, con... ¿Con quién podemos correr? Con Palmer, por ejemplo Sí, ¿por qué no? Casi nunca me cojo al Renault en este juego Vamos a coger a Palmer, Randa de gratificación, nada, 5 vueltas, venga Que no llueva, por favor, eso sí Vale, venga Empezar la sesión, no sé cómo tengo las preferencias de dificultades Y vamos a empezar, bueno, aquí en Australia Un circuito que a mí me encanta, vale Es de mis favoritos del calendario Igual es de mis favoritos también porque Lo esperas tanto durante el año, ¿no? A que llegue, que lo coges con cariño Te salga la carrera que te salga, ¿no? Pero aún así me gusta mucho el trazado No sé, lo veo muy apañadito Y vamos a ver qué tal se nos da Y qué tal es la carrera este fin de semana Y bueno, vamos a correr un poquito con Palmer, con el Renault Que es un coche que este año, pues, debe dar el salto, ¿no? Tienen a Palmer y a Hulkenberg Y, hombre Hulkenberg en principio es un piloto que fichas Si tienes intención de ganar algo Es un piloto grande, o sea Habrá que ver qué tal se da el experimento Hulkenberg Uf, no me gusta por dónde me he metido, eh, aquí en esta curva ¡No! ¡Alonso, tío! ¡Alonso, cálmese! Vale, sí, me he dado un golpe Pero está todo bien, ¿no? Vale, venga, pues nada Seguimos Nos hemos puesto el 14 en la salida Aunque, si te digo, la verdad No me he fijado en qué he puesto salida Pues así que Joder, vato, macho Vale, me he salido Joder, qué mal Qué mal el arranque, coño Vale, vamos a espabilar un poquito Venga, ya estamos más o menos enderezados Y podemos hablar de cositas, coño De... De lo que creo que dará de ese gran premio, por ejemplo, ¿no? Que creo que va a ser, ya digo Eh, si es verdad que es un gran premio que esperas durante todo el año Con muchas ganas Porque es el primero y Y el que te quita el mono que tienes de Fórmula 1 durante todo el invierno Pero aparte yo creo que el trazado es alucinante Esto de ser semiurbano Creo que es una cosa que aquí está muy bien hecha O sea, no como por ejemplo en Baku Que a mí, Baku, le quitas la... La curva 8 esta del castillo Y el resto me parece una puta mierda de... De manual Pero este circuito creo que sí está muy bien aprovechado Dos espacios, no sé Tampoco quiero hablar como si fuera un experto Porque no lo soy Pero puedo hablar de lo que me gusta a mí Y a mí sí me gusta Baku Vale, tenemos aquí un pelotoncillo Por cierto, en la serie del Gersuari Hostia, que mal pillo la curva En la serie del Gersuari voy a usar esta cámara, vale A partir de ahora porque me lo pedís mucho Y la verdad que a mí también me gusta más No sé, es que me gusta el terminal Pero esta me convence más Y creo que para vosotros también es más cómoda de ver Así que va a ir así En este formato, bien Eh... Joder, el gran premio me va a mostrar ese Que ganitas, eh De que vuelva ya, joder Tío, lo son, lo son ¿Qué haces? Estar aquí y de jijijajás me la pela Pero joder, al uso, tío O sea, ahora ya no está Por eso está Gutiérrez No, no forzó el coche, tranquilo Que no está la cosa Para forzar nada Es un puto Renault Tampoco Que por cierto, es malísimo el coche Ya sé por qué no me lo cogía Wow Madre mía, va como el culo Bueno Me he perdido, yo no sé de qué estaba hablando Vamos a seguir jugando y hasta allá me acordaré Se nos va Baton Me cago en la puta Se nos va Baton Eh... Sí, por cierto, no tengo los mods metidos todavía ¿Vale? No hace falta que me lo digáis Ya me los meteré Es que me da un poco de miedo, tío Que se me joda el juego por meterle mods Sé que es una catetada total decir eso Porque no le va a pasar nada al juego por meterle mods Pero... Soy muy señor mayor para eso Pero sí, se los meteré Se los terminaré metiendo ¡Joder! ¡Oh! Madre mía Bueno Me voy a pasar por aquí y por fuera Hola, Fernandito Adiós, Fernandito Vale, vamos por allá Y bueno Eh... A ver... Joder, no... ¡Niaaa! ¡Puta mierda de curva! Vamos, hombre Palmer Corre, plátano Palmer Que a mí el año pasado me parece que se le trató muy mal Y yo fui el primero que hacía pranks sobre Palmer ¿Vale? Yo... El primero en hacer bromita soy yo ¿Vale? Yo se lo reconozco Pero creo que... No lo hizo nada mal al final del año pasado Empezó muy mal Pero la segunda mitad de temporada que hizo Estuvo a la altura o mejor En muchas veces que Kevin Magnussen Del que mucha gente dice que es buenísimo Que es buenísimo Que le ha faltado oportunidades Que no sé qué O sea, yo entiendo que este Palmer Tiene el padre de tantos cuartos Que genera un poco de rechazo Ver que pueda ser bueno o malo ¿No? Es un poco un caso Stroll Pero... A mí... Para mí... Personalmente sí creo que se ha merecido Estar otro año más en Fórmula 1 Y por lo menos, oye Seguir teniendo la... La oportunidad, ¿vale? De... Por de ver si es bueno o no De verdad O sea... Este año pasado Es verdad que los puntos... No sé si terminó puntuando una vez solo O algo así Pero a mí no me parece que lo hiciera mal Vale, lo había hecho con un Renault Que era el tercer peor equipo Y... Y tampoco es que Magnus en haya conseguido 1500 puntos Así que, bueno No creerás lo que vuelve a pasar a continuación Después de este fotograma Like y lo descubrirás Tío Alonso Pero Alonso Otra vez más Hostia Alonso ¿Qué te pasa? ¿Tienes envidia? ¿Crees que hiciera un vídeo sobre ti? Ay, Diosito Vamos a verlo otra vez Al flashback No me gusta usar... Aquí no me importa usar flashback, ¿vale? Porque... Es un vídeo para aquí Para luego... Para hablar de la carrera Más que otra cosa Me has dicho eso siete veces, Jorge Me la pela, ¿eh? Alonso delantero En serio, o sea... Ya se arreglará Vale, a ver Vuelta Cuatro de cinco Tres Bien pillada aquí Vale, bien Aquí trazado Y salimos a la recta A ver, Alonso O me pasas O no me pasas Pero no me rompas el coche otra vez A mi favor Anda, bonito Vale, bien Salimos aquí fuerte Oh, Diosito Vale, salimos aquí fuerte Yo creo que podemos pillar a Baton, ¿eh? Si apretamos un poquito Pillamos a Baton Vale Sí, va lejísimo, Jorge Va lejísimo Ni se le dé, Jorge Eres tontísimo, Jorge De verdad O sea, no sé si te lo hayan comentado alguna vez, Jorge Pero eres el tío más tonto que conozco Y me conozco a mí ¿Sabes? O sea, que fíjate Vale Me va a pasar Alonso, tío Este Renault También es cierto que aquí el McLaren es bastante bueno Eh, sí Va a volver a pasar Justo lo que estáis pensando Va a volver a pasar Comparación con la... Pero Alonso Otra vez me ha dado tres veces ¿Pero qué haces? Me ha echado tres veces de pista Alonso, tío Pero, pero Cámate Por favor A ver, intenta por el interior Si me quiero atacar, me atacas por fuera En serio, yo creo que ninguna ha sido culpa mía O sea Vamos, igual Sí, lo habéis visto y habéis dicho que era culpa mía, Clara Pero Yo no sé Alonso que ha desayunado hoy Entiendo que tiene que estar cabreado con el proyecto McLaren Honda Pero, coño, no es mi culpa, tío No es mi culpita Vale Aquí entramos fuerte en la curva Salimos bien Y vamos a por ya la última vuelta Y vamos a quedar el 14, tío Que eso sí, yo He esperado algo más Por lo mucho que sea un puto renal esto Vale Bien Vale Joder, Alonso De verdad, me estás dando un miedo, tío Hostia, me he comido la curva un poquito Vale 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 Vale, tío Vas como un puto loco, Alonso Está como loco Ahora me hagan estación para mí Por provocar un choque con él Bravo Bravo, bravo, bravo Sí, verdad Yo me he pasado agresivo Anda, conmelo Pues nada El 17 al final Vaya carrerón Nos estamos marcando con el amigo Palmer Hola, soy el fans del futuro Y no me acordaba que en esta parte del gameplay Terminé hasta la polla Y al final dije que no iba a acabar la carrera Y cuando veáis ahora Me choco contra la pared Mira aquí Pim Un poquito de amor a la pared Termino hasta la polla Digo a tomar por culo el gameplay Y a falta de 100 metros para línea de meta Decido no pasar Bueno, esto va a ser una serie de vídeos Que haga antes de cada gran premio Pues hablando un poquito De lo que creo que será cada carrera Y después de cada gran premio Pues intentaré hacer los resúmenes Creo que esta vez Sí voy a tener tiempo Por lo menos para las primeras carreras Así que, pues nada Nos vemos aquí en Formula Fons Venga, hasta luego ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!